Fracaroli y Ronconi te invitan a su remate de haciendas en Urdina Rain, miércoles 4 de noviembre del 2015. Remate especial en nuestro 27 aniversario con hacienda para faenas, invernada y cría. En Sociedad Rural Colón, sábado 14 de noviembre, estaremos realizando remate especial con hacienda para faena, invernada y cría.